El coordinador de trasplantes del Centro Médico Nacional La Raza, César Villaseñor Colín, participó en el último día del curso Coordinación de Donación de Órganos con Fines de Transplante con la ponencia Logística para un Transplante, que estuvo dirigida a los integrantes del Consejo Estatal de Transplante en el auditorio del Hospital General de la Zona Nº 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala. De muy alta relevancia para el Estado de Tlaxcala y obviamente también a nivel nacional, tiene un carácter humano, un carácter altruista, un carácter de sensibilización para todo el personal médico y paramédico que participamos de alguna u otra forma, tanto cerca como de apoyo para un proceso de donación y trasplantes. Es un proceso académico, un curso, reitero yo, de una trascendencia en la cual se hace el bien. Se le demuestra, se muestra y a la vez se hace partícipe a un cuerpo colegiado de médicos y paramédicos de todo el Estado de Tlaxcala de cómo hacer el abordaje en el peor momento de la vida de un ser humano. Villaseñor Colín mencionó que tras el diagnóstico de muerte encefálica del paciente, es cuando inicia el proceso de procuración de órgano o tejido, donde intervienen diferentes instancias. Ya en el nosocomio, la coordinación hospitalaria sincroniza las acciones del grupo médico multidisciplinario para la intervención quirúrgica. Se llena la documentación respectiva, en este caso es un caso que nosotros denominamos médico legal, en la cual se debe de dar informe al Ministerio Público competente y este debe dar la anuencia para que se tomen los órganos y tejidos. También es un trabajo coordinado y se le avisa a los grupos que puedan tener un receptor, en este caso compatible con el paciente. Compatible significa en grupo sanguíneo, compatible significa desde el punto de vista también en edad, compatible significa en peso y talla y que corresponde a una forma adecuada para poder continuar adelante con el proceso de trasplante. Nosotros tenemos y todos los hospitales a nivel nacional, tenemos una lista registrada ante el Centro Nacional de Transplantes. Esto se denomina base de datos. En esa base de datos están todos los pacientes que requieren de un órgano y o tejido. De acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, actualmente existen 11.272 personas en lista para recibir un riñón, 7.364 en espera de córneas, 406 esperan el trasplante de hígado y 44 de corazón, por lo que dijo que los tiempos para el trasplante son prioritarios a efecto de que el receptor no presente rechazo del órgano o tejido. Los órganos que tenemos como prioritarios, obviamente en específico es el corazón, del cual nada más tenemos cuatro horas para que podamos nosotros hacer el trasplante corazón desde que nosotros lo quitamos del donador hasta que ya lo ponemos a latir en el receptor, dando una hora más de margen. El hígado que tenemos aproximadamente 10 horas más 2 de margen. En riñones tenemos un poco más de tiempo, afortunadamente gracias a una máquina que tenemos de perfusión renal, en la cual podemos mantener los riñones funcionando durante 72 horas sin ningún problema y haciendo los trasplantes exitosos y las córneas que tenemos inclusive hasta una semana. Integrantes del Consejo Estatal de Transplante de Tlaxcala asistieron por dos días al curso Coordinación de Donación de Órganos con Fines de Transplante, donde conocieron la metodología más eficiente para el trasplante de órganos. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.